entonces bueno vamos a aplicar técnicas de conducción de conducción eficiente por eso levanto la mano para que tú te des cuenta que el vehículo incluso adquiere más velocidad entonces debo poderlo controlar ya sea freno de transmisión o freno de motor ¿de acuerdo? ya mencionamos acá el consumo de combustible pero mira que debemos también mencionar el desgaste de las bandas o pastillas de frenos el desgaste de las bandas o pastillas de frenos por ejemplo yo no voy acá ni acelerando ni frenando vamos a ver esta motocicleta mira ahí va frenando es decir que mientras yo no estoy acá aplicando frenos ni de pedal ni de mano o delantero el conductor de la motocicleta adelante los oprimió dos o tres veces ¿qué significa? que él tuvo mayor desgaste del sistema de frenos que lo que yo lo tuve es decir que tú manteniendo unas condiciones de viaje adecuadas dentro de la velocidad reglamentada ¿cierto? manteniendo una distancia de seguridad correcta con el vehículo que va adelante pues puedes garantizar el uso correcto del sistema de frenos ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa en muchos vehículos pesados como los tractocamiones como los buses etcétera cuando sufren pérdidas de control los conductores? en la mayoría de los casos lo que ocurre es que se frena más de lo debido al frenar al accionar los frenos más de lo debido estos frenos se recalientan y al recalentarse lógicamente por esa altísima fricción se eleva la temperatura y se pierde el control o la acción de frenado ah ok eso también aplica para los vehículos livianos para la motocicleta mira que voy acá descendiendo la pendiente a una velocidad segura sin desgaste de combustible vamos a retomar acá un poquito la marcha porque cambió el porcentaje de pendiente para seguir avanzando correcto entonces ya hablamos también de los frenos ¿verdad? cuando nosotros vamos transitando cada vez que yo arranque muy fuerte ¿cierto? en condiciones de arranque del motor al ser encendida la motocicleta o cualquier vehículo pues inmediatamente estoy inyectando combustible a las cámaras de combustión eso quiere decir que hay un desgaste innecesario de combustible lo que por supuesto como ya lo sabemos afecta al ambiente pero también afecta a tu bolsillo entonces allí te quiero indicar que para encender los motores hoy en día por la tecnología que estos traen incorporada ni es necesario realizar dichas aceleraciones cuando vamos a apagar el motor ¿de acuerdo? ¿qué significa no acelerar? cada vez que tú aceleras el vehículo es como si fueras al baño y abrieras el grifo del lavamanos mira que a más apertura del grifo sale más o menos agua contéstame más agua ¿verdad? y a menos apertura también te puedes lavar las manos solo que ahorras agua el mismo principio aplica en los vehículos a más aceleración por supuesto más inyección de combustible lo que supone más gasto de combustible a menos aceleración menos inyección lo que supone menos gasto de combustible ahora vamos acá a tomar esta nueva pendiente entonces acá yo ya no necesito acelerar porque vuelve a entrar en juego el principio de la conducción eficiente donde se dice que nos empuja la gravedad entonces mira que acá no necesito acelerar y la motocicleta va en este momento a 50 km por hora ¿qué podría hacer para disminuir esa velocidad? pues aplico un poco el freno y devuelvo un cambio o sea una marcha menor al ingresar la marcha menor mira que ya se está reduciendo a 40 km por hora incluso va disminuyendo más la velocidad y mira que no estoy utilizando el sistema de freno tampoco estoy inyectando combustible entonces quiero que encuentres esa lógica y ese razonamiento siempre en la conducción vamos a pensar en el ejemplo del grifo del baño otro ejemplo muy importante mira el ciclista vamos a pensar que cuando él da pedalazos esos pedalazos significan aceleración pero mira que él va aprovechando la fuerza de la gravedad el mismo principio que estamos utilizando nosotros es decir que no necesita acelerar para poderse desplazar ¿vamos claros? perfecto ya hablamos entonces de las emisiones al ambiente hablamos del consumo de combustible hablamos del sistema de frenos ahora vamos a hablar de las bandas de rodadura de las llantas es decir de las ruedas de nuestro vehículo atención la rueda está compuesta por el rim ¿cierto? está compuesta por la llanta que es la superficie de goma y esa superficie de goma tiene una parte que entra en contacto con la vía ¿de acuerdo? a esa superficie por favor escribe banda de rodadura o banda de rodamiento y vas a encontrar frecuentemente estos nombres en la literatura ¿por qué es tan importante la banda de rodadura? ten en cuenta que esa banda de rodadura para el caso de la motocicleta es la única que tiene contacto con la superficie de la vía es lo único que nos une a la vía algo como la mitad de la palma de mi mano es lo que tiene en contacto la motocicleta con la vía ¿de acuerdo? entonces tenemos la rueda delantera y la banda de rodadura de la rueda trasera es lo único que está en contacto con la vía cada vez que yo hago aceleraciones muy fuertes para incrementar la velocidad es posible que sea tan fuerte que la banda friccione de tal manera que suene ¿de acuerdo? algo muy parecido a cuando frenamos en seco solo que en este caso esa acción se va a generar producto de la aceleración ¿de acuerdo? entonces cada vez que tú aceleres muy brusco el vehículo habrá más fricción ¿de acuerdo? así mismo si yo voy a 50 km por hora o a 80 km por hora y freno muy brusco también hay muchísima fricción entre la banda de rodadura y la superficie de la vía lo que va a generar desgastes prematuros de las llantas has escuchado que normalmente se preguntan las personas ¿cuánto dura la llanta? y mira que normalmente las llantas no duran exactamente lo mismo a uno o a otro conductor porque varían las condiciones por ejemplo si comparáramos otro motociclista que tenga una Royal Enfield Himalayan como la mía ¿cierto? y que él rodara por las mismas carreteras la misma distancia en la misma temperatura mira que si él va sin peso no va a ser el mismo desgaste de las llantas no va a ser el mismo desgaste de combustible o consumo de combustible que el mío porque yo normalmente llevo más peso ¿de acuerdo? entonces mira que ahí se está afectando la duración de las llantas otra cosa no es lo mismo una motocicleta que se utilice en ciudad a otra motocicleta que la utilicen viajando mucho dependiendo de la superficie de la vía lo normal es que como en las vías urbanas yo tengo que acelerar y frenar con mucha más frecuencia allí las llantas tengan una duración diferente a la motocicleta de las mismas condiciones que es trabajada o que es rodada en las vías nacionales ¿de acuerdo? ¡Hey! me acabo de dar cuenta que no estás suscrito a nuestro canal de YouTube recuerda que si te suscribes me ayudas un montón si quieres ver este contenido completo hasta el final y adicionalmente certificarte con Forensics Profesionales de Seguridad Vial vas a ingresar al primer link que te dejo en la caja de texto o suscríbete como uno de nuestros miembros en el canal donde vas a tener toda la información de primera mano para que juntos salvemos vidas en las vías sigue aprendiendo ¡Chao, chao! ahora vamos a escribir estilo de conducción ¿qué significa estilo de conducción? resulta que los principios de la conducción técnica que estamos aprendiendo a través de nuestra formación lo que buscan es que homologuemos y adquiramos unas mismas técnicas de conducción para que esta conducción lógicamente sea mucho más segura mucho más económica y evite accidentes de tránsito hasta ahí estamos claros ¿de acuerdo? pero hay personas que tienen diferentes estilos de conducción por ejemplo mira el conductor no sé si lo ves por el espejo que viene acá atrás mío mira que él tiene un estilo de conducción donde se acostumbró a ir muy pegado de la persona que va adelante en este caso soy yo al ir tan pegado tan pronto yo frene él tendrá que frenar excesivamente mientras que mi estilo de conducción que es conservando la distancia de seguridad en este caso con la motocicleta me permite mantener un parámetro de distancia que no me exige estar frenando cada vez que él frene ah ok entonces ahí es muy importante reconocer este término estilo de conducción la idea es que todas las personas tuviéramos un estilo de conducción apropiado para el vehículo que vamos conduciendo y partiendo de las recomendaciones del fabricante del mismo automotor ¿de acuerdo? entonces para tenerlo en cuenta acá en este caso vamos en una vía que ya es sigue siendo pendiente pero la pendiente es muy leve entonces mira que la aceleración si bien es cierto es constante yo llevo mis revoluciones por debajo de la zona de torque mira que estoy transitando prácticamente entre dos mil y tres mil revoluciones tú podrías decirme pero Nicolás esas son muy bajas revoluciones para tu motocicleta entonces lo que yo te diría o la respuesta es son las revoluciones correctas para mantener un estilo de conducción eficiente donde se minimice el consumo de combustible ¿de acuerdo? ten en cuenta los principios ya mencionados y ahora vamos a agregar algunos ingredientes vamos a analizar lo siguiente y por favor toma una hoja vas a graficar ahora la pregunta es ¿me creerías que aún en esta diferencia tan amplia de velocidad de 20 a 80 km por hora el consumo de combustible es el mismo?